intento número cuarenta y tantos no 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 le hice daño y no me lo cuenta qué pedo qué pedo qué pedo eso sí es un robo eso sí es un robo adelante el tiburón 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 yo yo ¿Qué pasa? 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 La verdad de esta es que se tarda un chingo en... Se tarda un putero en disparar.